El Banco Nacional inicia su campaña de pago de Marchamo 2025 con facilidades que simplifican este trámite para todos los costarricenses, junto con beneficios económicos y de autogestión, que además le brindan valor agregado. Estamos comprometidos en facilitar este trámite anual, ofreciéndole a nuestros clientes y público en general, soluciones y prácticas accesibles que se ajusten a su estilo de vida. Queremos brindar comodidad, soporte y beneficios concretos que impacten en la vida de las personas. Con el pago del Marchamo en el Banco Nacional, las personas tienen la posibilidad de ganar atractivos premios como un Toyota Corolla Cross híbrido 2025 y cinco premios de 500 mil colones en efectivo. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2024, el Banco Nacional invita a realizar el pago de Marchamo por medio de sus canales digitales. Sus más de 3 mil PN servicios y sus 152 oficinas en todo el país, entre los beneficios y ventajas, se incluyen envío gratuito a domicilio. Los primeros 20 mil pagos realizados digitalmente recibirán el Marchamo sin costo adicional en su dirección, con entrega de cuatro días hábiles en el GAM y seis días fuera del área metropolitana. Pago en cuotas sin intereses. Los clientes que usen las tarjetas de crédito del BN podrán optar por el pago en 3, 6, 9 o hasta 12 cuotas mensuales, sin intereses ni comisión. Facilidad para pagos múltiples. Se habilita la gestión de pago de hasta 10 Marchamos por transacción en banca persona y 25 en cuentas corporativas. En banca en línea, lo que optimiza el tiempo y gestión de clientes empresariales y de las personas. Al pagar el Marchamo en el BN por medio de sus canales digitales, los clientes triplican las posibilidades de ganarse uno de los tres Toyota Corolla Cross híbrido del 25. Adicionalmente, los clientes pueden optar por el Marchamo Ecológico, una opción sostenible con un costo adicional de 15 dólares, para quienes desean contribuir con la protección de bosques en Costa Rica. Al pagar el Marchamo con el Banco Nacional, participa por un Toyota Corolla Cross híbrido del 25. Adicional, acumula acciones para poder participar por otros dos vehículos Toyota Cross híbridos del 25 de la campaña Digitatón. Son 10 acciones mínimas para poder participar. Ver el reglamento en www.bncr.fi.cr